La maternidad ha sido para mí y es sin dudas la experiencia más completa y maravillosa que he experimentado en mi vida y la he disfrutado al máximo desde el día en que supe que dentro de mí se estaba formando una nueva vida. Comenzamos entonces nuestro quinto año de trabajo y sentimos que era un buen momento para intentarlo. Desde entonces no hay un día en que no me pregunte qué estoy haciendo bien o mal, qué pudiera mejorar para hacer de mis hijos personas de bien, cómo puedo estar más presente en cada uno de sus pasos sin quitarles su espacio y su independencia. Cuando es justo decir no o conveniente decir sí, ser mamá para mí es una carrera constante de superación en todos los sentidos con un único fin de ser ejemplo ante ellos. Y es que ser mamá me ha enseñado también a ser mejor hija, a entender los miedos y las preocupaciones de nuestros padres y hasta lo que quizás un día criticaste o no valoraste sus desvelos, su tiempo, sus sacrificios. Mis niños son el mayor orgullo que tengo, la más sana muestra de cariño incondicional que recibo, la más sabia de las escuelas porque hasta de sus ocurrencias aprendo y mucho todos los días. La satisfacción de que algo, algo debo haber estado siendo bien para merecer tanto y tan grande afecto del verdadero. Son niños alegres, inteligentes, cariñosos, inquietos, curiosos, espontáneos, comunicativos, muy independientes. Sé que todavía son pequeños, pero estoy convencida de que pueden darse cuenta y lo valorarán aún más cuando sean adultos de cuán grande es el amor que sentimos sus padres por ellos y que también son muestra de ese amor infinito que les tenemos, los enojos, los enojos, los límites, los regaños. Para mis hijos deseo mucha salud y larga vida y poder acompañarlos el mayor tiempo posible, ser siempre su refugio, su más grata compañía para los buenos y los malos momentos. Sé que ser padres muy presentes y proporcionarles vivencias enriquecedoras para su formación los llevará a ser las personitas felices, sensibles, respetuosas, responsables y generosas que ya demuestran ser. Muchas gracias doy a mis niños por cada carrera tras cada uno de sus pasos, por cada noche de desvelo cuidando una fiebrecita, por los debates sobre sus animados favoritos, por los abrazos que calman, por la sonrisa que nos alegran tras un día difícil, por el beso sincero y por cada mami te quiero que lo cura todo. Mis hijos definitivamente son mi vida.